Iniciada la Semana Santa, el Terminal de Transportes de San Gil ha reportado un flujo de pasajeros positivo, con el arribo de varios turistas al municipio y el despacho de pasajeros con destino a otras ciudades. Para este Jueves Santo, el Terminal de San Gil suspenderá los servicios a partir de las 9 de la tarde y volverá a trabajar el viernes a las 6 de la tarde. Estos horarios van de acuerdo al cierre del terminal y a la apertura del terminal de Bucaramanga. ¿Quiere decir que no va a haber ningún despacho en ese periodo de tiempo? No, en ese periodo de tiempo tiene que estar completamente vacío el terminal, se cierran todas las puertas, no hay empresas trabajando, ni obviamente los buses tampoco entran. ¿Cómo va a ser el despacho en los otros días? ¿Comunicorriente o cómo se aumenta? Pues se aumenta un poquito más el nivel de despachos, tanto desde Bogotá como desde Bucaramanga. En cuanto a las empresas que prestan el servicio intermunicipal, hasta el momento han reportado cese de actividades el jueves y el viernes. Lo que es la empresa Cotrasangil y la empresa Cotrasarabita, pues por lo que nos han comunicado, no trabajan ni jueves ni viernes santo. Vuelven a trabajar el sábado a las 4 y media de la mañana. Bueno, en cuanto a cifras, el año pasado, ¿cómo fue la movilidad en el terminal? Bueno, en cuanto al origen, que comprende lo que es Bucaramanga, Barranca, Onzaga y los pueblos, tuvo una movilidad de despachos de 3.265 y de pasajeros 36.981. Mientras que en tránsito hubieron 1.653 despachos y 5.288 pasajeros. Para esta Semana Santa se espera superar el número de vehículos y de pasajeros, superando los 4.000 carros que transitaron en el 2010 por el terminal del municipio y más de 40.000 pasajeros el año pasado. Estos días estaban únicamente con los que vienen de Bucaramanga. Ya para lo que es sábado, domingo y lunes ya se están autorizando unos despachos locales para Bogotá, para Barranquilla, para Santa Marta, para Cúcuta, para todos los lados. Bueno, en lo que va en la iniciación de la Semana Santa, ¿cómo ha sido la movilidad? No, está pintando muy bueno, está llegando mucho turista. Gracias a Dios contamos con buenos hoteles acá en San Jiria. Y aquí en el terminal también tenemos un hotel para que la gente se aloje y está llegando, estamos pintando muy bueno, va a estar bueno haber llegado mucho turista. La empresa Brasiliano realizará despachos el día jueves y el viernes santo tendrá un bus que cubrirá la ruta San Gil-Barranquilla-Cartagena partiendo a las 7.30 de la noche. Por su parte, Berlina del Fonse laborará el jueves santo hasta las 3 de la tarde y vuelve a prestar el servicio hasta el sábado en la mañana.